Entonces no tenemos la capacidad de discernir, es de discernirlo y nos dejamos robar. En vez de poner el aroma de las frutas, en vez de poner el atractivo del frutero con todas las frutas exóticas que hay ahí, híjole, sale la ira, sale la gritería, sale la rabia, sale todo aquello que no tenía que haber salido porque ni siquiera venía planeado en el camino. Ese ni estaba invitado, pero de repente tumba todo y se pone al frente y te abre el panorama que no querías y trae culpabilidad y irritabilidad en tu vida y luego dices, ¿para qué voy a la iglesia tanto? No cambia. ¿Para qué tanto esfuerzo si no cambia? No cambia. ¿Quién dice que no cambia? A mí la palabra me está diciendo otra cosa. Me está diciendo aquí que muchos entrarán al Señor por causa del testimonio mío como mujer, como esposa. Entonces, no podrás olvidar a una mujer que tú te encuentres así, pero tú tienes que creértela que tú eres una mujer así. Acuérdense, el atavío que nosotros nos hagamos, tiene que reflejarse desde adentro. Porque dice la palabra de Dios en la Escritura que dice que el exterior ayuda al interior y que el interior ayuda al exterior. Dime que hay algo mutuo, hay algo mutuo, ¿verdad? Como decía mi hermana Erika, ella estuvo orando mucho tiempo con una persona, con una persona, yo le dio palabras por esa persona y la palabra que recibió fue, te robaron tu inocencia. ¿A cuántas de nosotras no lo han hecho? Entramos en la hora difíciles, nos derretíamos creyendo todo lo que nos decían. Te voy a comprar un vestido cada semana. Eres mi reina, la reina que lava los calcetines, la que te los recobie aquí, te los recobie allá y hasta allá y más allá y quedas bien cansada, ¿verdad? No, hermana. Decía una enfermera cuando me estaba aliviendo de mi hija Salma. No, 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 dices, ahora sí, dices, antes era un placer, porque nos olvidás un calzón. ¿Qué hacerla?